Volvieron a engañar al pueblo Suben la corrupción, la inseguridad, el desempleo y el alto costo de la vida Quieren aumentar la edad de jubilación y hacer negocios privatizando con APPs Recortan en programas sociales, salud y educación Por una asamblea constituyente originaria Vamos al Parque Porras el jueves 19 de septiembre, 4 de la tarde Marcha del Pueblo Unido Invitan, Suntrax, organizaciones populares y Frenadeso Unidad, unidad, unidad Unidad, unidad, unidad